¡Horís! Soy Mariano Telechea Y yo soy Emiliano Vulnerado Y somos Partido por la Equidad ¡Bravo! Queremos igualdad de derechos para todos y todos No queremos que nos discriminen más No, queremos entrar a cualquier baño No más baños separados Y lo más importante, queremos ¡Carnaval todo el año! Sí, sí, como quiere Y cuando vayas a meter tu votito a la urna ¡Acordate de nosotras!